Santos Pedro y Pablo, Apóstoles. Junio, día 29. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la Iglesia. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, sufrieron el martirio, después de que el emperador iniciara una persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma.